saludo saludo para eso es para ese chamo y esas personas que me pidieron como como pasar al seto grado en la segunda guitarra eso es lo que se hace tanto en el re quinto es lo mismo si estamos en do mayor en el re quinto esto lo que va a hacer es que va a dar do mayor si menor y la el seto grado si es relativo lo conocemos así también en cierto grado es el mismo relativo si está en sol para el sol fa sostenido menor y mi menor que es el relativo si el seto grado y si está en re para re va a dar dos sostenido menor y va a dar si menor que será el tipo también y así igual que en la también sol sostenido menor que es la menor y va a dar fa sostenido menor que es el relativo el seto grado igual en la segunda sería haciendo para do y la en sol igual la por igual y también hay una forma de hacerlo que es un acorde que muchos muchos lo usamos cuando estamos tocando pues una balada y cosas ya un poco menos que la bachata un poco más dura que la bachata como quien dice por ejemplo nosotros en sol hacemos en do sería en do sería en re sería son acordes que ya se en la por igual son cositas que le estoy adelantando para los vídeos que vienen porque también voy a explicar lo que son todos esos tonos de todas esas posiciones perdón que son acordes y como debemos emplearla también ya ustedes saben suscribanse compartan el vídeo para que los demás aprendan y dejen de criticar lo que están criticando que esto no es relajando aquí se saben lo que está que estamos inventando no 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 Gracias.